Esta sí, esta sí, se la puso picante. Fogarate, la nueva propuesta de Lúñez Corporal en busca de seguir ampliando la gana de proyectos bajo su plataforma. El comunicador y empresario Lúñez Corporal, alias Copión, presentó la noche de este lunes la nueva propuesta radial que formará parte de su nueva producción de 5 a 7 de la noche por la estación radial Power 103.7 FM y para todo el Cibao por KB 94.7 FM. Ya, qué boicol están haciendo el propio Luis. Ahí vamos a ayudarlo, no le hagan eso. Ok, explica a la persona que me explica, sé qué quiere decir Fogarate. No, mucha gente sabe, Fogarate viene de Fogueo. Fogueo viene de como, Fogueo como de, por ejemplo, competencia, como algo picante. O sea, es realmente la verdad de Fogueo, yo lo escucho mucho en el deporte, de vamos a Foguear, o sea, vamos a entrenar los dos juntos. O sea, de ahí que yo escucho la palabra Fogueo, y Fogarate viene de eso, de algo picante, algo caliente, ¿me entiendes? Ok. Algo interesante, y viene ahí. Entonces, entre los talentos que yo vi, está la Piri, está Moisés Arce. Ah, ese Guayol, Luis, no dígame de qué me dio. Está Jenny Blanco, ¿quién más? Ese pájaro para allá. ¿Cómo se llama el otro? Mira, está. El que estaba en esto en el radio. Está Martínez Brito, Jenny Blanco. Ajá. O Moisés Arce. Ajá, la Piri. Hasta ahí va bien. No, no, espera, te dejo de último. Moisés Arce, bien. Jenny Blanco, súper bien. Martínez Brito, excelente. Ana Carolina, súper excelente, bellísima, me encanta. La otra, no me acuerdo cómo es el nombre, pero también el INE y se ve que su profesional, nada mal dañó con el pájaro este. ¿Cuál es la necesidad? La Piri. Ese pájaro no tiene. Ese pájaro no tiene ningún tipo de... Él le puso como, él, ¿cómo se dice? Él supo mezclar. La Piri viene siendo como el área más fogosa, más chelchosa, más cosa dentro del elenco. Sí, pero viene tanta gente con... Del elenco. Viene siendo, viene siendo ella. Viene tanta gente con más talento para esto. Y entonces elegí una influencia que Carlos Durán y ellos hicieron famoso hablando de... Pero vamos a ver cómo pega. Hay que ver también. Lo dudo que pegue. No, porque tú sabes que a veces ellas son un tipo de... Ellas son un tipo de personas en las redes sociales. Moisés sí, Moisés sí, porque Moisés es un profesional, ¿me entiendes? Su amanejamiento, su vaina, pero un profesional. Pero ya eso de meter la Piri yo creo que... Este sí es extraño, pero... No, no lo encuentro sentido. Ay, vamos a darle un voto de confianza a ver cuándo inicia, a ver qué tal. Ya no tiene... Es que ya no tienen actos, la otra vez. A veces hace un... A veces en la red de una cosa, en la otra de otra manera. Eso funcionaba en el 2010, vaina la Beli, vaina la pitoniza, vaina... Esos pájaros que se disfracen, y eso pasó de moda. Y eso no se usa. Suelten eso. Y esos personajes de chisme, de equivale, estos tigres disfrazados de mujeres. Y eso no se usa. Queremos ver a las mujeres bellas. Jenny Blanco, Ana Carolina. Así, ¿me entiendes? Muchas mujeres preparadas. Y tú estás buscando un tigre que se viste de mujer. Vas a seguirlo. Y cuando tú quieres romperle... Tú quieres arrancarle la cabeza a los foques, pero empezaste bien y lo dañaste al final con ese tipo. ¿Me entiendes? Un tipo que ya cansó en... Que yo dejé de ver el contenido de Carlos Durán. ¿Qué talento tiene ese tipo? O sea, ¿qué la hace? O sea, ¿qué es lo que? Vestirse de mujer y... Da risa. Da risa. Da risa. Da lo que era que ella hace. Oye, si hubiese metido otra persona, por ejemplo... De lo que era que la hace. Una persona, por ejemplo, del ámbito que uno reconoce que una persona influencia y también comunicado. Oye, yo digo, bueno, tiene que estar así a los foques temblando. Toma capricornio que pusieron a los... ¿Cómo es? Ay, Dios, que yo creo que lo dice más de 30 a la gavieta, a los otros. Los tíos, los abuelos, los tíos, los abuelos, 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 los abuelos. Capricornio a los tremoros que seguen matando. Sí, sí. A ellos los abuelos. Es un proyecto de Capricornio. republica dominicana señores va más para atrás todavía con esto con estos personajes de las redes que los tigres están metiendo en vez de darle oportunidad por eso que te le digo usted que está ahí que tiene su título de comunicación de periodista y vaina prenda tito no hay de otra que no hay más nada no se van a de trabajo oye quien busca lo único para nada type ir un hombre con una profesión del kilo pero tú pero la gente no tiene yo quedé mala con esa entrevista de esa muchacha de que deseara de ver otra gusta este mira no le pregunta cuánto se busca hay una realidad lo que se buscan claro que la gente le gustaba y saben quién quieren también que yo creo que le quitan los live a la llanita y el novio josh y diana le quitaron tito le quitó lo like por un tiempo porque esa vez que él vendía según las dos veces que fueron foque de que ella es una religión que ella quiere llegar hasta el matrimonio sea sin intimar hasta casarse pero en esos life déjame decirte pasaban unas cosas las cuales estaban apropiadas y que una persona que se esté guardando tú sabes para no íntima intimar en el sentido completo lo podemos detallarlo yo te puede saber imagínense cosas que usted puede hacer con su pareja que no tiene que haber no tiene que haber necesariamente se posee esa palabra ajá penetración que no tiene que ver necesariamente penetración y yo estaba haciendo en el live sabe que bien sutil pero se notaba igualito porque tú sabes dios me perdone pero viendo ella no sabía lo que estaban haciendo camila en el que yo no me claro para que cuando estaban estaban como como fuese ya no sé en la buena que pero que llegan a ser una simulación esos dos ratrero ajá pero lo que te dice no es que yo no está la palabra en televisión y hay este family friendly entonces yo no puedo exagerar con las palabras pero era eso estimulando la palabra a ella entonces pero que no sabía hacer si tú sé qué pasa vendieron una película que es diferente y ya tuve gente lo comentó de que no hay que me diga a mí que soy en intimado y que ellos se vendieron como una pareja de que hay muy dulce morena que el doctor se sorprendió con la chelito de que con tal el amor de ellos son de amor de lo de antes pero eso fue mentira eso fue para llamar a la gente como que todo tan cursivo como eso no se usaría todo tan cursa pero te digo hay muchas retras de la red hacia la otra la taquic la caja de la izquierda que sea otra haitianita que le pregunta a jessica ya que tú te dedicas a cuál es que lo que tú haces que tú vives oye qué profesión que esté estudiando a la gente la gente hay que tener una fuerza de voluntad de usted con usted está cogiendo en un examen en la universidad matándose su cabeza porque tiene se sabe por qué pasa su materia y que una gente de la gente que se esté buscando tanto es una gran masa de jóvenes que sigue esos esas personas que dejan de estudiar porque es un poco estudiando bajando por comprando libros comprando cuadernos se le da prioridad porque viene tú te mata estudiando y la gente no le gusta cuando diga esto está más estudiando y van y te emplean por un sueldito de menos de 15 mil pesos y te explotan se busca dos mil dólares toda la noche en batalla que tú vas a hacer va a ser la jodida batalla el diablo es una realidad es una realidad que hasta que no cambiamos si le demos le demos a la persona que estudian que sé que son profesionales que se le dedican su tiempo a la universidad el valor que se merecen cuando van a buscar un trabajo de un sueño digno de algo que sea que es que por lo menos sea como que se dice esta palabra por lo menos que valga la pena vamos a seguir así va la gente va a decir no pero si fulana se busca tanto déjame yo metí tú dada a ese galleta en ti todo